¡Suscríbete al canal! La entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han sido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. En el día de hoy, el profesor Leo Viedo no va a poder estar con nosotros tampoco, porque todavía está un tanto delicado de salud. Pero, conversé con él unos minutos antes del inicio del programa y me dijo que todo va evolucionando bien. Lo que implica, y yo guardo la esperanza, de que ya la próxima semana el profesor Leo Viedo va a estar con nosotros exponiendo sus inteligentes análisis. Miren, todos los días aparece una conjetura nueva respecto a lo que está pasando en el PLT. Luego, y especialmente de que se anunciara el décimo congreso y que en el marco del anuncio del congreso, Charlie Mariotti, secretario general del PLT, anunciara que él iba a dejar de ser, no se iba a tratar de repostular para ser secretario general del PLT y que también iba a hacer lo propio Danilo Medina, que no iba a pretender volver a ser el presidente del PLT. Surgieron inmediatamente una serie de voces pidiendo que Danilo Medina se quedara. Pero, de manera muy particular, cuando Danilo Medina habló de que dentro del partido quedaban ratas traidoras, eso creó evidentemente un hervidero, que ha calentado la cardera, la ha puesto a arder, luego de la rueda de prensa que la semana pasada encabezaron Carlos Amarante Barret, José del Castillo, Domingo Conteras, Gabriel Castro, entre otros miembros del comité central y jefe de comité de base, etcétera, etcétera. Y más porque previo a eso se había dicho, Danilo Medina había externado la presidencia de ratas traidoras. Inmediatamente llegó a la mente de la opinión pública, a la percepción de la opinión pública y de muchos PLDistas y hasta de enemigos del PLD, que las ratas traidoras eran precisamente los que habían encabezado esa rueda de prensa. También se dijo, de manera reiterada, lo dijo por ejemplo Gustavo Sánchez, que Domingo Contreras tenía un pie en el PLD y otro en la Fuerza del Pueblo y que Carlos Amarante Barret había visitado en varias ocasiones, de manera subrecticia a escondidas a León del Fernández. Incluso recordaron muchos que cuando Carlos Amarante Barret presentó su libro, su último libro, su última edición, en vez de ir donde Danilo Medina fue a presentarse a León del Fernández. Y eso creó suspicacia de todas las cosas que se inventan. En el día de ayer dije que luego del anuncio de Danilo Medina y Charlie Mariotti de que no se iban a repostular para los cargos del presidente y secretario general, llamaba la atención el hecho de que para el cargo del secretario general habían surgido diferentes candidatos. Luis de León, Junior Pujol, José Dantes e Iván Lorenzo. Y que, de última, había surgido la información que para candidato a la presidencia, Francisco Javier García había decidido candidatearse. Y expuse el tema, el inconveniente que podría haber, o el enfrentamiento más bien, un enfrentamiento democrático. Por el hecho de que posiblemente a Danilo Medina, en el marco de la reforma constitucional, podrían habilitarlo nuevamente y se podría convertir en un candidato a la presidencia. Y que también habían decidido enfrentar a Danilo a nivel de candidato a la presidencia por el PLD. ¿Quiénes? Ahí está Melanio Paredes, ahí está Carlos Amarante Barret, ahí está Francisco Domínguez Brito, que la semana pasada yo había dicho que Francisco Domínguez Brito tenía intenciones de hacerlo, pero que él no quería enfrentar directamente a Danilo Medina, pero que parece que como el grupo que ha estado creciendo, en base a esa línea de que Danilo no vuelva a ser, no siga como presidente del PLD, él se ha envalentonado, y ahí están los tres que han aparecido. Bueno, pues el caso es que ahora la nueva conjetura es que Domingo Contreras y Carlos Amarante Barret, junto a Lionel Fernández, tienen un plan para destruir al PLD. Pero por Dios, qué disparate es ese, qué disparate es ese señor, eso es imposible. De la única manera que el PLD se destruye es si ellos siguen cometiendo errores, como le pasó al Partido Reformista, como le pasó al PRD, porque cometían errores, hacían disparates, actuaban de manera apolítica, apolítica, apcientífica, y evidentemente que un dirigente que no quiere perder su tiempo, que no quiere mancillar su carrera política, si ve que en una organización política no hay nada que hacer, se va de ahí. Los que se fueron con Lionel es porque desde mucho antes de la división eran leales a Lionel. Los que se fueron ahora para el PRM, que fueron vulgarmente comprados, es porque no eran de nadie, porque los que eran negociadores de la política, sin ningún tipo de lealtad, y que solamente tienen lealtad al dinero, y se acabó. Ahora, hay un grupo que a pesar de que fueron tratados, fueron a tratar de comprarlos, se mantuvieron en su partido, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD. Hay otros que siempre fueron lo que son. Hay algunos que sencillamente incluso fueron para el PRM, porque sencillamente el PLD está en desbandada. Entonces, yo descarto que ciertamente haya un plan de que de Don Vigo Contreras, Carlos Samarante Varet, y Lionel Fernández de que de destruir al PLD. Por supuesto, ahora mismo, ellos están en un congreso, cada uno de los dos partidos, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, tienen que hacer un buen congreso. Tienen que salir bien parados de ahí. Tienen que permitir la renovación. Porque sí, reitero la información que tengo, de que muchos importantes miembros del Comité Político y del Comité Central advirtieron que si hay un gato pardismo en el PLD, o sea, cambiarlo todo para que todo se quede igual, y una de las condiciones para que todo se quede igual es que Danilo Medina imponga su mayoría y se quede él siendo presidente del PLD y que además se mantengan los mismos miembros del Comité Político que lo que han hecho es hacerle daño al Comité Político, especialmente los que no eran políticos, que eran empresarios, amigos personales de Danilo Medina. Si todo se queda así, bueno, pues ellos advierten que se van a ir, o se van a ir para su casa, o se van a ir posiblemente para la Fuerza del Pueblo, porque no creo que ahora mismo haya mucho espacio en el PRM. El presidente Luis Abinader ahora tiene que resolver un lío del carajo, nombrando a miembros del PRM que en los cuatro años no tuvieron oportunidad y nombrando a los miembros de partidos minoritarios que le apoyaron y que le aportaron un 9% para él ganar. Así que lo que hay espacio para irse a otra organización que tenga vocación de poder, pero que esté dispuesto a hacer oposición. Esa es la Fuerza del Pueblo. Entonces, no es que hay una conspiración contra el PLD y contra Danilo Medina, es que deben dejar de actuar de manera errática. Pues entonces, tengo otra primicia, y es la siguiente. Me enteré de que hay nuevos candidatos del PLD, pero a la presidencia. ¿Cuáles son los nuevos candidatos? Ayer mencioné que Francisco Álvaro García se decidió. Por entonces, ahora se le suman a esos decididos Francisco Domínguez Brito y Margarita Cedeño de Fernández. Esos son ya seguros candidatos del PLD a la presidencia para el próximo año. Y posiblemente ellos juntos a Danilo Medina, que si lo religen, de seguro que lo va a hacer. Y tengo la información de que Abel Martínez también va a ser candidato. Abel Martínez, con esa participación tan lamentable que tuvo, tan deprimente, me dijeron, sí, él va a ser candidato. Lo único, que no por el PLD. ¿Que no por el PLD? Y yo, uno piensa, bueno, los otros dos partidos que valen la pena son el PRM, no puede ser el PRM. Porque lo primero es que uno no puede descartar que en la reforma constitucional finalmente el candidato sea el propio Luis Abinader. O si no, cualquiera de los otros que ya todos conocemos, que están muy bien posicionados. No creo que se le pueda abrir un espacio ahí, Abel Martínez. En la fuerza del pueblo, yo creo que hay grandes posibilidades de que en la coyuntura actual, no hay otra imagen que no sea, y Donel Fernández, que acaba de tener una muy buena participación en su defecto, muchos piensan que Donel Fernández debería abrirle espacio a Omar Fernández. Pero, por ahí andan otros, por ejemplo, Rafael Paz tiene un buen perfil, entre otros. El caso es que yo dije, bueno, yo descarté que fuese el PRM o el PLD. No, señores. Es que casi ya se hace realidad el rumor de que Abel Martínez se va del PLD y se va con su nuevo partido que supuestamente ya negoció y compró. No voy a decir que compró porque no lo sé, pero supuestamente ya negoció y se va para otro partido. Vamos a ver si esas informaciones que me dieron internamente en el PLD son verdad o son mentiras. Pero, con todas las conjeturas y todos los rumores que se están externando y que se están inventando, uno sencillamente aquí especula, pero no puedo afirmar que nada de lo que estoy diciendo es perfectamente verdad. Vamos a ver en el futuro, no muy lejano, si todas esas revelaciones que yo estoy dando porque me las dieron a mí, internamente, desde el PLD, un miembro del Comité Central, son ciertas o son sencillamente rumores que me envían, me dan a propósito para que yo por aquí me ponga a hablar pendejadas. Vamos a la pausa.